muy buenas tardes queridos amigos de XJQTV bienvenidos a un nuevo programa en donde, bueno si están pendientes de nuestras páginas ya sabrán que tenemos un invitado muy especial de marsupiales no, no vamos a hablar de mamíferos, no por el estilo, vamos a hablar de... ¿de qué vamos a hablar? de plantas vamos a hablar de plantitas suculentas sobre todo suculentas, eso no implica que se las vayan a comer, las avise de una vez entonces, Paulina hola que tal soy Pauferia, estamos aquí con el biólogo... bueno, casi biólogo, pasante en biología ni... sin morales eso... no tengo efectos especiales todavía, así que... pasante porque... pues la situación, ¿no? ¿no? si si o no bueno, en fin este... entonces... vamos a hablar de suculentas Neil... vamos a empezar desde el principio ¿qué te llevó este...? la semilla jajaja de lo que quieran hablar, de lo que quieran hablar sí, 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 este... yo puedo comenzar bueno, vamos a comenzar por qué te llevó qué, o sea, en qué parte de que estabas estudiando biología dijiste... las plantas son las mismas bueno, esto se remonta a... desde que tenía creo que como seis años que ya empezaba como a tener un poquito de conciencia de las asignaturas sobre todo que veíamos en la escuela siempre me gustó ciencias naturales entonces... yo veía los arbolitos así digo, tirando hojas, pero eso no es inconveniente pero sí veía lo... vaya... lo verde que nos rodea entonces a partir de ahí sí empecé como a sentir un poquito de... de inspiración hacia esa parte de la vida ya de ahí, obviamente, conforme fui estudiando más preparatoria y llegar a la universidad... a la decisión de la universidad que fue como de... que puede estudiar que esté muy relacionado una de las opciones pues era agronomía pero me latió más estudiar igual sobre animales, hongos, bacterias, virus un montón de cosas que abarca sobre todo la biología entonces... llevas las materias generales y todo ya de ahí empecé sobre una rama específica de... botánica sobre todo a partir de eso conocí a mi asesor de tesis el doctor Carlos Manuel que él es... principalmente... trabaja en taxonomía de plantas entonces ya de ahí fue donde me enamoré conocí unas plantas conocidas como aristoloquias pero entre todas esas plantas yo quería estudiar precisamente suculentas fue el primer acercamiento que le dije oye, oiga doctor, necesito... es nutrirme con el conocimiento sobre suculentas porque precisamente eran como muy llamativas sobre todo porque aquí en Tabasco no son tan comunes al menos las populares que ahorita vamos a hablar más adelante de ellos pero sí existen suculentas en Tabasco igual podemos ver ese otro tema entonces a partir de ahí entre nutrirme de ese conocimiento que todavía sigo por estar aprendiendo me empezó a llamar la atención precisamente en todas estas formas muy curiosas y ya metiéndonos más a cosas técnicas adaptaciones que tienen de... precisamente para sobrevivir en los diversos ambientes donde existen no todos son extremistas pero... son ambientes muy extremos pero sí es como muy curioso ciertas adaptaciones morcológicas y también fisiológicas que tienen pero bueno, eso es básicamente a partir de esto nació el proyecto Marsupiales en el cual muchas personas me... bueno, no muchas como cuatro o cinco empezaron a preguntarme oye, Nilke, ¿por qué se muere mi cactus? y yo tengo un compañero igual él sí es biólogo, Manuel Campos él sí se especializó más en... en este caso en cactáceos pero siempre nos empezaron a preguntar, preguntar, preguntar y salió de ahí el proyecto precisamente Marsupiales no es como tal de los mamíferos sino... ahí va otra historia mi compañera también de Marsupiales la ingeniera ambiental Fabiola Yasmín Jiménez Hernández igual es parte del proyecto Marsupiales ella siempre llevaba una mochilita aquí como en la... aquí nos está viendo una mochilita aquí debajo en clases siempre sacaba comida de ahí entonces ha semejado a un marsupio si conocen de los marsupiales tienen como una bolsita que se le denomina marsupio como los canguros como los canguros exacto entonces a partir de eso a ella le empezaron a decir de... de cariño marsupial entonces yo la conocí nos hicimos pareja y todo y nos empezaron a llamar a los marsupiales claro que a partir de eso o sea siempre que se referían a nosotros a los marsupiales los marsupiales los marsupiales entonces bueno no quedó de otra más que poner ese nombre al proyecto entonces a partir de aquí a partir de todo esto vaya empezamos a dar tantos talleres igual la parte de venta que nos la verdad nos ha ayudado mucho a a terminar la carrera en el caso de mi compañera yo todavía estoy en eso entonces es esa como colaboración de tratar de aportar un poquito a la al conocimiento hacerlo un poquito más público porque está ahí en los libros está en las personas que nos comparten de voz a voz de boca a boca pero o sea sobre todo en la población tabasqueña tiene todavía esa duda porque precisamente a las formas que están acostumbrados que son como formas muy peculiares diferentes a las que se encuentran a las plantas que se encuentran en tabasco siguen teniendo esa duda entonces a partir de ahí es que estamos en sobre todo en facebook whatsapp y todas las dudas que tienen pues ya no las vamos a llegar ay que bonita historia y pero bueno ahorita se ha puesto muy de moda no todo lo de las plantas de de suculentas y cactus y eso o sea yo lo he visto más que en otros que en otros tiempos eh por qué crees que se da esa esa moda o pues como lo ves yo considero que que es una antes perdón 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 antes que nada tú que crees que es una moda o que a la gente de verdad le gusta la de verdad le gusta es lo que iba a comentar que más moda considero que sí ha sido durante mucho tiempo entonces conforme ahí sí eh si diríamos que conforme una persona tiene una planta suculenta que ahorita vamos igual a definir que son suculentas eh alguien más conoce presumen por ejemplo ahorita con las redes sociales presumen sus flores de cactus o sus flores de este tipo y claro que más gente oye esa que planta es y así como la que muestra Pau oye están muy curiosas esas plantas sobre todo que ahí va uno de los como desde mi opinión uno de los factores muy importantes es que buscan una planta que no necesite tantos cuidados porque siempre dicen no pues es que le tengo que estar echando agua diario y yo me tengo que trabajar o me voy de viaje y dejo mis plantas pero quieren tener plantas que eso igual es muy importante desde el plano tanto psicológico y bueno cultural también pero considero que principalmente es eso la gente tiene como a buscar estas plantas y tomó su popularidad porque los cuidados aunque sí tienen no son tan complejos como como otros tipos igual tienen como sus complicaciones que igual podemos ver más adelante pero son relativamente fáciles igual una de las cuestiones este vaya de eso que decía de estar regando y todo igual otra de las vaya como decirlo igual mucha gente busca plantas para interiores que es igual otro detalle que siempre me han dicho oye suculentas para tener dentro de casa y es un problema que nos hemos encontrado mucho porque como tal las plantas no son para que estén por ejemplo en un baño hay en la naturaleza hay plantas que pueden o sea están adaptadas evolutivamente biológicamente a estar en entornos un poco más sombreados a que la radiación solar no les llegue de lleno como a la copa de un árbol alto entonces si pueden existir si se pueden mantener ese tipo de plantas pero muchas veces buscan que un cactus de por ejemplo que sea de zonas muy áridas o que en la naturaleza se encuentran todo el día expuesto al sol entonces quieren tenerlos dentro del hogar es un detalle que igual nosotros precisamente en Matos Sociales tratamos de asesorarles de decirles ok quieres una planta para ciertas necesidades tuyas tanto porque sirve como distracción y todo eso pero igual consideremos que las plantas son seres vivos así como tener un gato o un pájaro por ejemplo tienen aves que están encerradas en una jaula muy pequeña igual las plantas tienen ciertos requerimientos tanto de luz solar y otros factores entonces tratamos vaya no decir como educarles sino compartirles eso ese conocimiento decirles miren les puede funcionar mejor tal que si quieres que sea suculenta bueno pueden funcionar este tipo de plantas y si quieres para el exterior puedes tener otro tipo pero vaya para que no sufran las plantas porque nos hemos encontrado que ese detalle que compran una planta y muchas veces no saben ni que especie es ni el nombre ni común ni científico no saben los requerimientos y luego oye se muere la planta y piensan que de hecho si hay gente que básicamente básicamente te quiere pedir un hongo pero no saben necesita un hongo y bueno los hongo entonces si tienen como ciertas detalles entonces si se puede tener cierto tipo de plantas pero precisamente nos pueden preguntar igual a quienes si quieren dejar en comentarios y pues dudas que tengan sobre esto pues ya lo vamos resolviendo por ahora no hay dudas pero hay saludos rogelio saludo este muy ramírez eduardo alarcón hola nelo hola hola muy hola como están hola maestra hola hay los koala y saludo a dan y belmont hola 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 este pero si como te decía hay mucha gente que es como cuando yo cuando yo empecé en el diseño bueno que empecé no ya después de cierto tiempo yo me di cuenta que uno como vamos a decirle como asesor o como diseñador uno tienes que decirle bueno necesitas esto y para esto es bueno esto osea es básicamente lo que ustedes hacen ah yo quiero una planta así asada osea ah no le quiero poner agua nunca la quiero tener en el baño y tal bueno necesitas un hongo ah pero es que yo no quiero un hongo yo no quiero un hongo bueno pero entonces tendrías ya que hacerlo de esta manera y tú le dices va diciendo ah esta plantita es buena para esto si si sobre todo para eso para que no se lleven la decepción de oh se me murió y luego ellos piensan que tienen la culpa cuando en realidad es que pues la planta tiene ciertas como necesidades si lo importante siempre es acudir a un especialista no yo por ejemplo en veterinaria les decía yo a los dueños que necesitas donde vives no que como estás todavía en tu casa no no vas a comprar un gran danés y vives en un departamento y no estás en tu casa no osea cosas así si si entonces y sobre todo para pensar en la en el bienestar del otro organismo claro porque para nosotros decir bueno tengo una planta y nos hace muy felices pero el organismo que o la planta en este caso claro a pesar de que no sea como un animal no que lo ves de aquí a allá plantas pues tienen vida producen vida y pues hay que cuidarlas no es importante tenerlas en casa también es importante estar pendiente de su bienestar hay que ir con los expertos bueno yo no me llamaría un especialista como tal pero bueno soy un estudiante de apasionado podría decir humildemente de la de la botánica y sobre todo o sea de toda esta precisamente este fenómeno de del querer tener plantas en casa así es como muy curioso yo diría recomendaría que lo más ideal es tener las plantas fuera de una habitación muy oscura ya sería ver que planta y todo eso porque les digo para un baño es como muy sobre todo esos que están ultra cerrados y es como muy extremo para muchas plantas entonces pueden haber casos en biología hay muchísimas excepciones no es cuadrado como tal la vida pero hay que buscar que opciones si yo he visto en diseños de interiores donde a los baños que son como muy estilos y de piedra les meten plantas grandes entonces yo digo o sea como si generalmente supongo que he visto en esos casos de bueno voy a decir aquí nombres un poquito raros de muchas gracias muchos igual conocen por ejemplo las malangas son unas hojas grandísimas y si esos pueden he visto diseños precisamente de interiores que tienen eso pero igual es importante precisamente como la fuente de luz natural muchos igual tienen bajo cultivo así bajo techo en podría decirse en en sombra completamente pero tienen cierta iluminación especial eso ya sería como para suplir la radiación solar natural con esta lumínica artificial pero manteniendo ciertos parámetros se pueden tener en interiores claro es más como meterse a cosas más técnicas y más como de producción agrónoma de interiores cosas así pues pero las plantas se les puede dar una buena vida y ahí te das cuenta de que todas las especialidades las especialidades las especialidades las especialidades las especialidades son importantes hasta para construir un cuarto de baño exacto este muy importante si ahí entra ahí entra exacto si ahí entra la mano del arquitecto del diseñador de del botánico de todo sea yo quiero este entonces obviamente yo como arquitecto y diseñador los dos buenos que sería bueno de donde va a entrar la luz como es esto, como se va a posicionar este entonces yo hablaría, ah bueno maestro, biólogo, licenciado lo que sea, ven acá que planta es buena para, pongan de esta ok, perfecto, entonces ellos se encargan ya de lo demás siempre hay alguien que sabe del tema para eso rápido, una pregunta me la pregunta, cuáles son las plantas que más te piden para comprar y cuál la más exótica las que más piden siempre son los cactus, la gente tiene una fascinación por precisamente esa forma rara en la que no tienen hojas, que ojo las cactus también, las cactáceas como tal, hay varias especies que si tienen hojas, pero generalmente buscan como esa permítanme aquí les muestro estas peculiaridades pues de que, donde ven las hojas en esto, aparte esto cuando florece tiene unas flores muy 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 bonitas entonces si, son como dentro de las exóticas por así decirlo y raritas porque las flores hay especies de cactus sobre todo en epícitos que son flores grandísimas por ejemplo la de la pitaya si conocen el fruto que hacemos igual en agua uno rosadito fruta del dragón le llaman también la pitaya es una cactácea es epícita y las flores son enormes y es muy curioso porque esta si se distribuye en Tabasco y muchos a veces buscan un cactus y piensan que son de allá de África de Asia y que como que son cosas muy muy extrañas por así decirlo pero de hecho conviven con nosotros en este tipo de formas epícitas aquí en Tabasco entonces si es como o sea hay que fijarse un poquito más sobre lo que nos rodea y podremos encontrar plantas muy muy interesantes es que la pitaya es como que una prima de la tuna ¿no? la pitaya es este un ay me olvidé el género perdón a ver si contacto aquí ahorita Manuel vamos a usar el término las tunas generalmente son las tunas es generalmente es que bueno en nombres comunes varían mucho pero las que dan las tunas son como la forma de los frutos generalmente son opuntias se llaman son estos cactus que venden nopales que les llaman también hay otras formas que son como más cilíndricas permíteme a ver si tengo uno aquí a mano no tengo más perdón tienen formas más cilíndricas y son como colgantes son de otros géneros igual hay algunos que crecen hacia arriba por ejemplo así crecen digo estos están pequeños pero y los que crecen como en formas más redondas ahora ya les muestro otro esto es así de hecho este es un cactus incertado que igual es otro tema dentro del mundo de suculentas cactus principalmente es igual otro tema a debatir sobre los bueno tenemos saludos de Luis Ángel Trinidad saludos a Pau Euro y Anil Morales hashtag marsupeles hashtag tito vender el reto saludos Trinidad Morales Guerrero también holi entonces cuál es la más exótica que te piden para comprar ah bueno los cactus pues en general cactus que tengan flores así muy 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 vistosas esas blancas así pero las flores salen aún siendo los cactus muy chiquitos o también o ya que crecen o más grandes diría el biólogo depende de la especie es que igual va depende tanto del ritmo por ejemplo en viveros se utiliza mucho la fertilización manual por ejemplo entonces es como inducir al metabolismo en este caso de la planta que de una floración a cierto tiempo entonces incluso hay ritmos que no son no se corresponden a los naturales por así decirlo que mediante ciertas técnicas como se conoce muy bien sobre ciertas especies ciertos grupos de plantas ciertos como estímulos que favorecen a la floración entonces se busca mucho esa fertilización pero bueno qué más bueno pasemos a otro tema Rogelio bueno Rogelio dice que hashtag Tito Vendel Riffel a ver desde hace cuánto desde hace cuánto desde hace cuánto desde cuánto existe este proyecto de marsupiales y desde hace cuánto tienen esas asesorías marsupiales como tal tienen que un año y medio un poquito más las asesorías bueno sobre todo el tema de plantas nació como a los tres cuatro meses de haber nacido el proyecto marsupiales inició como un proyecto una herramienta una opción para brindarle vaya herramientas a los biólogos porque cuando nos vamos de campo necesitamos ciertos instrumentos entonces a partir de ahí de todo lo que ya teníamos de experiencia de nuestras salidas de campo ofrecíamos estas herramientas ya de ahí precisamente debido a las grandes consultas que teníamos sobre plantas empezamos a dar estos talleres abrimos más o menos a partir de los seis meses de que inició marsupiales empezamos a dar los talleres ya más formales los damos en un formato de workshop que de hecho toda esta idea precisamente de los workshop fue gracias a una cafetería que se llama Sumo bien hermosa les agradecemos mucho porque igual el señor que está ahí en esa cafetería él igual es biólogo y de casualidad se va de otra historia nosotros íbamos vendiendo por ahí por la calle nuestras plantas y vimos la cafetería que estaba muy muy bonito porque tenía muchas plantas entonces dijimos miren por lo mejor aquí le interesa alguna plantita más después nos enteramos en ese mismo momento que la persona era un biólogo ya este de renombre y todo y nos ofreció esa opción de decir bueno vamos a juntar esa opción de que ustedes están animados con las plantas pueden dar estas asesorías a la gente que les interese entonces a partir de ahí nacieron los workshop ya se fueron diversificando temas sobre orquídeas con compañeros igual mío míos biólogos pasantes en biología que se dedican a ciertos temas en específico empezamos a hablar sobre esos temas a dar esos talleres porque igual empezó la gente a hablar oye sobre orquídeas oye sobre carnívoras por ejemplo las plantas insectívoras igual son como muy 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 peculiares ya vean aquí preguntan bueno aquí dicen un comentario Wayne si se llama Wayne mi mamá tiene cactus pero solo uno ha dado flor y de ahí ya tiene que no le ha salido a qué se debe y cuál es su tiempo de florecer primero hay que ver es como llevar a bueno aquí Pau puede yo creo estar de acuerdo es como preguntar sobre una un perro oye que tiene mi perro y en este caso primero deberíamos ver en este caso a la planta necesito en este caso de alguna manera que me hagas llevar una imagen de la planta y también como una historia un historial de cómo la cuidabas en qué lugar la tienes como decía al inicio que siempre hay como que preguntar estos factores para poder decir mira entonces puede ser que tu planta tiene esto o no da flor en este caso porque aquí vamos a hacer una hipótesis porque le falta tal vez radiación solar por ejemplo porque está molesta es un cactus que necesitaba un poquito más de sol un cactus enojado estímulo o no mucha gente igual atribuye ciertas como conductas a las plantas o como ciertos interactivos si es como que mi mamá le habla mucho y ya sabes cactus debe estar astinado de que tanto le hablan y no quiere dar ni espinas por ahí por ahí hay artículos quizás que traten sobre esos temas y desmientan o verifiquen todo esto pero bueno yo yo trato de esos esos este análisis que han hecho de la música con las plantas y todo eso sienten dolor ah bueno igual eso sobre el dolor pero el otro día leí uno que dicen que las plantas si recuerdan cosas así entonces no sé ya no sé habría que meterse un poquito más de lleno sobre todo a eso como fisiologías como muy particulares dentro de las interacciones precisamente como dices con música o al tocarlas por ejemplo que sí por ejemplo al tocar las plantas muchas sí tienen como una reacción tanto sea como de defensa porque de plano no nos quieren que estemos encima de ellas como las que cierran y puede ser cierto estrés ah por ejemplo esas mimosas son faváceas que las tocas y se cierran entonces sí genera como cierto estrés que se puede decir y es una reacción precisamente como a a ese estímulo para defensa bueno habría que ver un poquito más sobre los casos si hay que ver si se ríen cuando te puyas con una espina del cactus a ver ya le mandé las fotos las fotos del cactus muchas gracias a ver Roberto Melende de todos los talleres que han realizado cuál es el que más se le cuál es el que más le ha gustado impartir saludos a todo el equipo de máscara hola hola bueno de los que más a mí particularmente bueno mi compañera luego quizá pueda dar su opinión el de suculentas el taller básico porque precisamente es como una introducción es venir de todas las dudas que se tenían de oye de plano se me muere mi cactus a decir oh bueno pues por esto se me moría entonces ese como esa pasar esa información como muy muy básica da un es el paso más grande que se puede dar al meterse aquí a las plantas porque ya a partir de eso lo demás es infinito en conocimiento pero ya se dio ese vaya ese primer paso entonces es muy divertido porque vaya a la parte de teoría a veces a la gente yo creo que que les aburre igual depende mucho de de la manera en el que el comunicador da la información pero es bonito ver a la gente interactuar ya con la planta en vivo generalmente nosotros cuando damos los talleres el workshop en este caso es manual se tienen que manchar las manos porque precisamente si quieren plantas es mancharse las manos es como tener animales perros es levantar sus heces o sea tiene como sus detalles entonces lo bonito es eso que ver ahí a la gente y bueno y en este caso igual como los talleres eran grupales con la situación de la contingencia sanitaria actual yo creo que va a cambiar un poquito el esquema pero cuando era grupal la gente como igual es apasionada decían oh en mi casa tengo esta planta y la flor y luego entre ellos hacían como una interacción se pasaban sus números creaban esta comunidad que al final de cuentas es lo que tratamos de hacer en marsupiales ampliar un poquito más la comunidad de amantes de las plantas tanto de aficionados como los que se quieren meter un poquito más en cosas más técnicas y así si pronto vamos a hacer streams de talleres de marsupiales ándale y por supuesto también los otros talleres nos encantan los demás temas pero en sí esa parte de cada taller en el cual todos retroalimentan entre ellos y se manchan las manos es lo más bonito a mi parecer de los talleres en el caso de que la gente tenga dudas ¿dónde los pueden a ustedes buscar cómo qué nombre ok si nos pueden contactar principalmente estamos más activos en whatsapp el número telefónico es si pueden anotar o alguien por ahí puede dejar un comentario si no va a quedar en vivo para repetir noventa y nueve treinta y tres noventa y cuatro cincuenta y dos veintiséis repito noventa y nueve treinta y tres noventa y cuatro cincuenta y dos veintiséis también en nuestras redes sociales gracias gracias también en facebook como marsupial de tabasco en instagram como marsupial botánico subimos fotos principalmente de flores cositas más llamativas y próximo estamos a abrir un canal de youtube precisamente para para tratar de compartir el conocimiento desde otra manera audiovisual igual aquí con los amigos de otaku trataremos igual de compartir más información con todos ustedes ahí están las redes sociales entonces vamos a un corte comercial y volvemos en unos instantes pero ya va este bueno ya tienen las redes vamos volvemos con unas preguntas que dejaron a ver Pablo Magallan saludos chicos saludos a Pablo que vive en Los Ángeles hola ya va a florear mi orquídea del workshop de orquídeas ah que padre si si en el taller de orquídeas si se pudieron llevar a casa una pequeña plantita que bueno que bueno que ya que les haya servido en este caso y que disfruten las flores que es lo que muchos buscan en las orquídeas que bonito que bonito oye pero las orquídeas son difíciles verdad es que es igual depende orquídeas por ejemplo exóticas de otros lugares pues tienen como ciertas o están acostumbradas sobre todo si las se importan ya adultas por ejemplo pero en Tabasco igual hay orquídeas que son nativas entonces se pueden cuidar bien las que son de aquí por ejemplo si tienes muestro una esta posiblemente esta la hayan podido ver en algún lugar en un árbol en un zamán o algo así por el estilo árboles grandes este es un catacetum creo que es un interherrimum así es la especie catacetum interherrimum creo que es esta la verdad habría que ver porque esta no es es planta de un compañero entonces habría que ver hasta la floración pero vaya estas son de este tipo son nativas de aquí de Tabasco entonces se pueden cuidar sin problemas hay que tener cuidado que muchas orquídeas son o están normadas o vaya la idea es no la no depredación de no ver una planta y ah me la llevo o sea entonces hay que hacer un poquito de respuesta si por ejemplo mi abuela tenía tenía en una mata de mango en Venezuela tenía un tronco enorme y en donde ya habría tenía varios varias orquídeas y eso estaba full 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 orquídeas ahí mismo las comidas este a ver aquí pregunta Wayne ¿cómo saber qué cactus y suculentas pueden compartir la misma maceta? y bueno vamos primero con esa primero esa primero hay que definir un poquito sobre lo que le llamamos suculentas suculentas es como un término muy general que se le aplica a plantas que son como muy jugosas de hecho suculenta significa eso jugoso entonces por ejemplo hablar de cactus y suculentas es básicamente hablar de lo mismo mucha gente considera que por ejemplo esto es una suculenta pero esto es un cactus cuando en realidad el término suculenta se le puede aplicar a los dos porque si esto lo cortamos que no lo deberíamos no lo vamos a hacer está lleno de agua y en el caso de estas formas igual las hojas tienen mucha agua entonces es como decir en animales por ejemplo cuadrúpedos es como que engloba muchas cosas de muchos géneros o mamíferos en este caso o ajá bueno no pero mamíferos si tiene como cierto ciertos carácteres que pueden decir todos estos son también caninos tienen cierta es más el ejemplo como como cuadrúpedos que por ejemplo no porque sean dos cosas cuadrúpedos son como muy emparentadas en el caso de estos son familias diferentes familia cactace y familia trassulace entonces iniciando de eso pues todas en este caso son suculentas como saber si se pueden mantener en una misma maceta por ejemplo muchos optan por hacer terrarios así bien bonitos sería sobre todo ver si diría el biólogo que especie es porque muchas si son muy delicadas por ejemplo cactus que se sabe muy bien que son de lugares donde no llueve mucho o bueno tanto biológicamente como desde su germinación están acostumbrados a un poco agua y luego las siembras por ejemplo junto a un aloe de este tipo que son muy comunes en los hogares por las propiedades curativas que se les atribuye yo tengo uno uno de esos aquí cuando esta planta la riegas diario porque así está acostumbrado vaya como la cotidianidad es como un poquito peligroso porque va a acabar sucumbiendo el cactus que se acaba de sembrar si no como le digo a Pau no le vas a poner al lado un cactus al lado a una sandía que tiene que estar regando todos los días son cuestiones por ejemplo pueden sembrar cactus juntos puede ser como lo más ideal ver estas afinidades igual depende mucho de los individuos de cada o sea de cada planta porque por ejemplo muchos creen este cactus es como muy delicado pero igual hay que tener en cuenta que todas las plantas necesitan agua entonces debemos de dejar de tener miedo de ponerles agua incluso este yo lo tengo acostumbrado tiene un proceso es como una persona si sale del aire acondicionado aquí en Tabasco a la hermosa al calor extremo obviamente si da como un estrés lo mismo pasa en estos tipos de plantas hay como que tener un régimen acostumbrarlas con las semanas los meses hasta que por ejemplo bajo el sol les puedes poner diario y ya como que llega a un punto en el que no les pasa nada cuando teníamos el concepto de que se podría muy rápido por el exceso de agua a llegar a acostumbrarlas por así mencionarlo a que tengan un riego seguido entonces si son varios como factores o sea que las plantas ajá dime las plantas que puedas tener en una maceta deben tener la misma manipulación en ese sentido ya sea en caso de que estén ya acostumbradas previamente al mismo régimen tanto de sustrato sustrato es la tierrita o el suelo que tienen pueden tener a tanto los requerimientos específicos de cada especie y de cada individuo por ejemplo muchos necesitan sustratos más como de piedritas y si se les coloca un sustrato más orgánico que es tierra negra que conocemos aquí debido a que esto retiene más agua y las raíces quizá de cierta especie son muy delicadas y si las mezclas puede generar como estos problemas aparte de que si son muy susceptibles a enfermedades por hongos que el sustrato precisamente prolifera muchos hongos que pueden llegar a ser patógenos entonces suena difícil suena complejo suena como que te desanima un poco pero o sea sabiendo que lo principal es saber qué planta tienes y a partir de ahí ya se pueden tomar las decisiones por ejemplo aquí muy fácil de este tipo que parecen aloes estos pueden estar muy bien en este caso de los aloes más comunes que puedes encontrar incluso en la calle y se reproducen como mal monte dirían se pueden mantener juntos entonces no son tantos problemas pero si la planta viene de otro por ejemplo estado o tiene ciertos cuidados que te dicen no pues se cuida tal así y de plano decir bueno la siembra esto puede y sin generar problemas espero a ver respecto a la pregunta si ahora otra como combatir plagas en la suculenta pregunta Eva Zaragoza hay diversos tipos de plagas tanto pues primero hay que definir que plaga es vaya todo lo que ocasione una desventaja un problema en este caso para la planta así lo conceptualiza el ser humano lo que puede ser plaga para unos puede no ser plaga para otros entonces por ejemplo muchos bichitos comen muerden las hojas de las suculentas incluso por ejemplo lagartijas o animalillos que buscan precisamente como son muy suculentas las hojas las pueden morder pueden considerar las plagas o no entonces va desde esos animales más grandes incluso pájaros que pican los litops son un suculenta tierra les llaman puede generar desde ahí puede decirse que que hay un problema entonces hasta cosas minúsculas como virus que igual pueden ser enfermedades ya más específicas los más comunes en plagas son las cochinillas algodonosas son unos bichitos unos insectitos este blancos que generan algunos algunos generan este como una espumita o una masita blanca y generalmente ya sea que muerden y tanto fluye por ahí de las de los jugos de la planta hacia su aparato y bueno pueden generar ciertos problemas igual esas heridas que dejan pueden entrar microorganismos ya sean hongos o bacterias entonces como tratar ese tipo de en este caso insectos hay remedios naturales por ejemplo que de aceites esenciales de plantas que tienen como ciertas propiedades de al menos alejar como a los insectos muchos igual utilizan jabón al hacer acuosa la sustancia acuosa un poquito más vaya jabonosa y generar esa espuma los insectos tienen cierta peculiaridad en su sistema respiratorio entonces muchas veces tanto se pueden intoxicar por las sustancias que tienen como puede generar como un vacío los tapa vaya y al final se desfixen igual hay métodos un poquito más agresivos que se utilizan por ejemplo en cultivos ya grandes agrónomos o de producciones masivas o en plantas que son muy muy especiales que son vaya los productos químicos ya sería igual un insecticida no voy a decir compuestos porque luego igual pueden ser tóxicos y no quiero que recurran primordialmente a eso excepto que acudan a sus exes y háblen de estos bueno aquí dice aquí aquí se ven que entendí la mitad duda aclarada no mentira aquí dice que sí entendió que sí entendió que sí entendió si no ya podemos resolver más particularmente cualquier cosa exactamente directo directo a la página o así que ahí dejamos los números igual me enredo no pero dice que sí entendió que sí entendió a ver dice pregunta Tessa Almeida ¿qué cactus recomiendan para interiores? para interiores así voy a hacer como muy muy general y bajo ciertas circunstancias un cactus para interior si lo vas a tener en un sitio muy húmedo y que esté muy cerca de una fuente de luz en este caso una ventana pueden funcionar los cactus epífitos ¿de qué? estos cactus epífitos cactus epífitos por ejemplo la pitaya les llaman selenicereus edemias bueno ahí ya podemos si quieren vamos a es más en marsupiales en la página voy a publicar pronto una imagen sobre todos esos tipos de cactus ya que salió esa pregunta pero si vaya son como no tan como crecen bajo la copa de los árboles en relativa sombra no les da directo el sol entonces tratemos de simular esas condiciones si es necesario tenerlas dentro del hogar les digo es más o sea el querer tener la planta pero si se pueden bajo ciertas condiciones a lo mejor no va a ser a lo mejor no va a ser el tipo de cactus que ustedes creen que pueden tener pero eso sí que pueden tener sí que de hecho muchas veces nos ha pasado eso de que esperan tener así un cactus ultra globular de esos del desierto así de de guerrero de sonora ajá y las quieren tener así como en ciertas condiciones yo les recomiendo lo ideal para que la planta no sufra y luego al final no se muera y ellos no se decepcionen en saber escoger qué planta y precisamente dentro de eso muchas veces las opciones que les digo es como lo más ajá como no son tan atractivas sin flor por ejemplo como que se desaniman mucho pero o sea hay que saber igual tienen que saber tienen que entender que no va a llegar comprando un hamburgene sino que se va a llevar puros bochitos ok estamos claros no que aún así mucha gente ve las plantas feas y como que qué chiste o sea así sin forma pero o sea tanto ecológica como biológicamente son como muy interesantes pero ya que dan flores se dan cuenta que si o sea desde el concepto humano que si vale la pena esa planta tenerla claro muchas tardan cinco años seis años en florecer pero pero sí se puede bueno aquí está aquí pregunta Pablo Magaña el pulgón blanco o cochinilla algodón o sea cómo eliminarlo ahí está ya ahorita dijeron que con jabón escuché el consejo sobre usar jabón roma en el regado es bueno qué piensas sobre ella la verdad les voy a hacer ya un poquito desde el punto de vista de biólogo no he indagado específicamente sobre artículos o información muy específica que avale que sí funciona pero una de las cosas que yo igual respaldo y respeto mucho es que la experiencia da muchísimo muchísimo conocimiento entonces yo igual me han comentado muchas personas que han aplicado ese método y que sí funciona yo no he realizado yo no los he realizado más que en una o dos ocasiones y puedo decir que sí de cierta manera funciona pero hasta cierto grado porque igual depende de qué tan grave es la vaya el ataque que tienen los insectitos estos los bichitos entonces sí es como una alternativa es mejor prevenir yo siempre digo que es mejor prevenir y tener no estar encima de la planta limpiándola ni nada pero sí cuidar de que si hay algún insecto o algún organismo que puede generar algún problema a la larga atenderlo desde el inicio y ya si está pues buscar estas opciones no tan agresivas con uno mismo porque igual se pueden intoxicar si compran de alguna tienda departamental así algún químico o uno de estos agroquímicos agro veterinarios que venden así para matar de esos que te matan a ti mismo ajá es como querer en términos médicos es como querer matar una infección bacteriana con un antibiótico muy fuerte cuando con cierto tratamiento incluso con lavado con agua o remoción física manual de los insectos o los huevecillos o con limpieza muy sutil se puede quizá demora más tiempo pero es a la larga mejor porque no estás metiéndole cosas ruedas a tu planta y si eres muy cercano a las plantas de tenerlas así no te expones tampoco a vapores y cosas así por el lado claro bueno entonces lo de jabón si ha funcionado en ciertos casos que en ciertos casos ok este yo no soy biólogo ni sé mucho de plantas pero yo te recomendaría que la la relación agua-jabón sea mucho más agua que jabón ajá a ver cómo entrenar exacto también cómo entrenar o enseñarle a tu mascota a no hacer necesidades en la plantita bueno esa pregunta es para Pau es una mezcla así a ver Pau sí lo que pasa es entrenamiento los las mascotas se pueden entrenar a partir de los tres meses y si tú le enseñas a que hay ciertos lugares en los que hay que hacer sus necesidades o lo enseñas a que solamente fuera de casa o en ciertas horas del día él lo va a aprender perfectamente obviamente hay estímulo recompensa que es bueno yo corto un pedacito de pan de pan de galleta o premio de perro cuando él lo haga correctamente lo recompensan ¿no? yo no estoy a favor de que se les pegue o se les golpee pero sí cuando lo haya hecho es llamarle la atención en el mismo momento en el que lo haya hecho por ejemplo darle con dos dedos el lomo no hay que maltratarlo pero unos buenos periódicos para que no caigan más nunca en bonja no mentes es un chiste de guarzón que ya entenderán luego llamarle la atención al momento pulsarlo por así decir con los dedos en el cuerpo cuando lo esté haciendo o lo vaya a hacer para decirle que eso no debe hacerlo y obviamente decirle no o ahí no porque aunque ustedes no lo crean son bastante inteligentes y nos hacen caso y entienden nada más que a veces lo hacen por cuchillito de palo o porque está aburrido sí a veces a veces los perros por ejemplo Frida la perra se llama Frida porque es peluado tienen una CJ así bien este se hace en la escalera por el hecho de que no le prestamos atención y ella sabe que no debe hacerse o cuando sabe o cuando sabe que hubo un día que no la metimos a la casa verdad que no entró a la casa porque ella generalmente está aquí este y para decirme su enojo de que no la metió a la casa va y se orina o se caga entonces por ejemplo yo les quiero contar que mi gata tiene una manía y fascinación por esta planta que llaman pata de elefante si ven aquí está como al inicio toda comida fea las hojas cortadas y ahorita ya retoñó y bueno ya está un poquito mejor pero si al inicio o sea la ponía yo a tres metros y a tres metros iba la gata a morderla tanto yo supongo que por ahí le debe de estar gustando la planta y de hecho si precisamente yo le llamaba la atención le hacía como ruidos y cosas así por el estilo para llamar su atención y este pero los gatos es diferente pero si los gatos son es un poquito más terco entonces opté ya mejor proteger la planta así porque no 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 mira lo otro que puedes hacer lo otro que puedes hacer es ponerle cáscaras de limón o de naranja y ya si si por ejemplo igual he leído por ahí que ciertos olores cáscara de limón olores cítricos o alrededor pones un papel con cinta adhesiva para que se le pegue en la pata y les va a molestar y se van a ir hasta que se acostumbren a no ir a ese lugar y el de no molestar también es necesario porque si no no lo van a entender a ver Beatriz Recino o Recino dice tengo una planta conocida como abundancia se le cayeron se le cayeron gran parte de sus hojas hay algún fertilizante fertilizante generalmente se utilizan o los como más comunes aquí tengo una muestra son unas bolitas azules que se llama creo que la marca es nitrofosca pero bueno es un compuesto que tiene generalmente nitrógeno es muy popular principalmente para darle nutrientes yo recomiendo más los nutrientes esto la composta orgánica uno mismo la puede realizar de los desechos de frutas que por favor coman frutas los residuos los pueden bajo cierto proceso generar cierta materia que puede ser nutriente para las plantas es lo que más recomiendo estos son químicos incluso los venden en líquidos de 17 y todo eso pero si aparte de ser relativamente fuerte si no los preparan bien puede afectar a la planta pues a la larga es caro y pues cuando se puede con residuos del hogar se pueden nutrir bien lo de que se quede sin hojas habría que ver el caso específico porque me han llegado muchos comentarios de que se le secan las hojas y se van secando los tallitos y al final solo queda el tronquito principal pero ya sea que es que principalmente no las riegan a como debe ser porque igual muchas personas tienen la idea de que como son suculentas y tienen la idea que son de poca agua cuando le van a poner agua le ponen unas 10 gotitas y tratemos de imaginar por ejemplo que en la naturaleza donde son las plantas llueve y no lleve dos gotitas digo hay lugares donde sí pero principalmente llueve o sea que una hora quizás no tanto como aquí en Tabasco en Viermosa que son precipitaciones muy altas pero vaya le cae agua un rato que sea más espaciado en tiempo a lo mejor la próxima lluvia es en un mes y medio dos meses pero en ese momento que hubo riego se mojó el suelo entonces y están bajo una sombra hay muchas situaciones que son muchos factores entonces si hay que ver cada caso en específico bueno he escuchado de fertilizar con refresco de cola o aspirina ¿qué hay de cierto en eso? nunca había leído sobre eso nunca había leído sobre eso entonces no te puedo desnistir yo había escuchado yo lo había escuchado con las rosas que tú en tu jarra que donde metes las rosas con agua fría y con una aspirina duraban más tiempo pero yo no sé si sea el mismo voy a ponerles azúcar lo que yo escucho sí lo que escuché fue del azúcar y no sé si duraron más o no porque no les presté atención nunca la he probado pero el coca cola ni nosotros deberíamos tomarla quizá bueno por los carbonatos y cosas a lo mejor por el azúcar de minerales y ajá quizá quizá pero hay que ver que hay que hacer el experimento lo voy a hacer lo voy a hacer Roberto Meléndez oh ya entiendo justo lo que sufro son de los gatos y que son callejeros ok a ver Roberto ya sabe cascaras cascaritas de limón o de naranja y listo no más gatos el agua desgasificada le da mejor oxigenación a las plantas de ornato con muchas hojas uy habría que ver porque el agua desacarbonatada por ejemplo que venden embotellada hay que ver de qué manera llega al sustrato e interacciona con la raíz o si está el oxígeno puro como tal o está unido a otras cosas porque igual hay que ver la capacidad de la raíz podría decir bueno tiene o al agua oxigenada de toda la vida que está hiper oxigenada entonces sí habría que ver como de qué manera ya meternos a metabolismo yo recomiendo que no prueben cosas como muy raras porque recordemos que en la naturaleza las plantas aunque están sometidas a cierto estrés y ciertas selecciones o sea solo les cae agua y materia orgánica que hay alrededor y por ahí quizá es de algún animal bueno pero no hay como cosas muy extrañas quizá en la atmósfera el nitrógeno que existe en el aire ciertas partículas por ahí de minerales o partículas suspendidas que llegan a la hoja y precipitan en la lluvia y luego llegan a la raíz pero vaya lo ideal siempre pienso que es como tratar de simular lo más natural posible igual hay como una corriente purista y una un poquito más extravagante pero yo sé más de que la planta no necesita como cosas tan extrañas con agua conociendo qué planta es agua y quizá un poquito de fertilización para darle un punch así como el chocomil de niños que no deberían darle el chocomil a los niños con eso es suficiente yo creo como que nos vamos a hacer diabéticas a las plantas también porque al día acabo el nitrógeno por ejemplo en forraje si se se echa de manera manual de manera manual como lo que pasa es que venden sillitas como los bibis pero de nitrógeno y se ponen ándale y se ponen en el pasto ok tengo más dudas aquí en los talleres enseñan a hacer composta para las plantas nosotros no hemos abarcado hasta ahora al hacer como tal el proceso porque si tiene como desde su metodología desde el inicio hasta el final más las revisiones que se tienen que hacer conforme pasen los días semanas luego las revolturas la oxigenación del suelo cuidar los microorganismos que hay ahí conozco unos chicos son los de que se llama vida en verde américa hace es un conocido creo que es ingeniero ambiental se llama él he visto que da muchas talleres sobre eso entonces yo creo que esa parte él tiene considero más conocimiento entonces se pueden acercar más a él de tal manera si nos quieren preguntar a nosotros ahí les podemos dar más información ahí está su número ahí está el número lo puse en un comentario Miguel Ferrer saludo a Meteonil hola hola no perdón no es una pregunta pero es un nombre que no puedo pronunciar porque está en algún dialecto ruso o nor europeo reconozco que reconozco el marcipal botánico que al hacer una compra explica los detalles del cuidado muy bien y de una tarjetita con los mismos muy amables saludos Nilo si tratamos de dar una tarjetita de hecho aquí la tengo creo que no se va a ver muy bien pero en la compra ahí les va a incluir una tarjetita precisamente por ese problema de que mucha gente tiene una planta y la lleva a su casa y ya de ahí ya no sabe más entonces nosotros precisamente les damos todas esas herramientas la tienen la planta saben que planta es como la van a cuidar como la cuidábamos nosotros que si pueden hacer que no pueden hacer y todo eso y todo va ya sea en una fichita o conforme el seguimiento que se le va dando yo las tengo pegadas en mi refri si lo ideal es que no pierdan esa fichita porque ahí viene vaya la información yo por ejemplo tengo una duda agradezco comentarios yo tengo una duda yo tengo este cactusito verdad y tiene un montón de chibolitas ahí yo mi opinión antes de que hablen y se extienda verdad mi opinión es que está escapando en minipots escapando como que necesito reproducirme y y florar en algún lado y las he venido poniendo en esta otra maceta pero con los días se van poniendo cafés o sea que se debe puede ser no sé qué tanto sol les dé porque igual depende de la incidencia de la acción solar están en mi en el balcón y les da mucho el sol supongo pues no tanto pero sí les da cuando sale y cuando se mete en este caso por ejemplo las diferentes coloraciones que pueden tener las plantas es principalmente por ciertos pigmentos que tienen entonces debido igual muchas plantas que están bajo el sol están estresadas por así decirlo la clorofía es lo verde entonces como hay los pigmentos que no son tan efectivos para la realización de la fotosíntesis como que ocurre hay un un proceso extraño en el cual cambian esos pigmentos a otros como estrategia de pues es que decir que está mal es como como un poquito extraño se puede decir si está enfermo no ajá por ejemplo se puede decir si está bajo cierto estrés si posiblemente estén bajo cierto estrés por ejemplo los clones estos que por ejemplo aquí igual les salen unos bebitos luego les llaman la gente o plantulitas en este caso son son como clones es reproducción asexual de la plantita como son muy pequeños estamos de acuerdo que no se pueden someter como al mismo estrés que las plantas que ya están grandes porque ya tienen cierta reserva energética y cantidad de agua y así y si los pequeños los sometes a ese tipo pues como que sufren un poquito más hasta que se acostumbran y ya luego pueden desarrollarse bien entonces yo igual tengo unas plantitas que las tengo así muchísimo tiempo bajo el sol y cambian principalmente de color precisamente por este cambio en pocas palabras para resumir se asolearon y se broncearon como dice Regil están prietos es como principalmente que bueno que mencionas la melanina por ejemplo al estar más tiempo bajo el sol precisamente los pigmentos en este caso de la piel humana animal cambia entonces ocurre similar en plantas podríamos hacer esa comparación perfectísimo muchísimas gracias ya los iba a votar no 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 se los van a tirar que se entierra para que peguen para que yo los iba a tirar ahí en la composta pero bueno a ver que si tenemos más preguntas comentarios no si había uno de composta ahí que si se puede hacer composta para las para los plantas ahí estaba que si iba a enseñar en los talleres enseñan a hacer compostos ya la contestaron no estás pendiente de nuestro programa no ves nuestro programa y estás en él pero bueno vámonos a unos comerciales y volvimos hay ni idea ni idea porque Nile es biólogo no es entrenador de Pokémon maestro hablando de Pokémon eso puede ser una pregunta que bonito macetitas para sus suculentas también si es que ahí tienen todo pero bueno volvemos volvemos con el tema con el tema hay preguntas no no hay preguntas pero le tenemos ya lanzó hay marsupiales un catálogo de nuevas adquisiciones cuáles son las nuevas adquisiciones de tu página de tu bueno ahorita de tu chamarro bueno dentro del catálogo de suculentas que siempre tenemos ahí nos pueden consultar tenemos diferentes especies cactus que quieran para interiores ahí nos pueden consultar nos dicen que necesitan una planta para por ejemplo en diseño interiores para esto ahí les podemos dar igual tenemos unas macetitas aquí por ejemplo aquí de un gatito y sobre todo por ejemplo en temas que a mí me gusta mucho que mezcla precisamente la corriente esta otaku y en este caso de plantas ajá friki por ejemplo los Pokémon en este caso Pokémon de plantitas ya nada más sería ponerle la que por ejemplo en este caso se ve muy muy similar al vaya de la animación al Pokémon y bueno en general así macetitas y ya saben si quieren sus no solo las plantas sino la macetita información el taller todo ahí está el número este hablan con el casi biólogo con Nil Morales y bueno tenemos noticias y Nil les va a decir que lo que vamos a hacer ok vamos a regalar unas plantitas ¿están de acuerdo? sí vamos a regalar cinco plantas cinco plantas ok los que se hayan quedado y hayan escuchado todo van a tener más posibilidades de ganar entonces ¿qué opinan? si les hacemos unas preguntas y comentan y el primero que comente la respuesta correcta pero yo quiero yo quiero dar la primera y que sé con un hashtag pero antes de eso antes de eso vamos a pasar los saludos a Salle Salle Roberto Melender Pokémon Maractus Dani Belmond no sé si es pregunta o es afirmación pero dice oye me interesan las macetas signos de interrogación pues aquí nos pueden mandar por creo que está fijado el comentario el número telefónico ahí está fijo el comentario Facebook Instagram ahí está el número me respondieron la pregunta mi Pokémon que es como un cactus Cacnea Cactún o Maractus ya me acordé ya ya vino a mi mente cuál es Luis Ángel Trinidad ¿qué plantas puedo tener en casa teniendo niños pequeños aparte de los cactus el cactus que me gané el aniversario el niño lo volvió lo tiró lo vio lo vio y lo tiró porque estaba en la ventana hay que tener cuidado porque sí pueden llegar a lastimar hay cactus que no tienen espinas rígidas entonces sí las puedes tocar y no te lastiman pero ¿qué otras plantas? creo que ya deben de tener por ejemplo las ávilas creo que esas son aunque sí son frágiles no van a presentar gran daño más que sí tienen como unas puntas aserradas ahí en el margen pero igual hay que hay que acostumbrarlos a que no estén maltratando a las plantas pregunta pregunta que si tienes que si tienes macetas de Megaman macetas de Megaman no tenemos pero se les puede diseñar sin problema pero a los niños sí se les puede amarrar un periódico y darle así sí un periódico no caiga en bonja bueno vamos con el primer sorteo que este lo voy a poner yo y el primerito el primerito el primerito comentario que ponga hashtag tito vende el rifle se gana la primera se gana la primera planta a ver a ver a ver el primerito hashtag tito vende el rifle y le tomamos foto no pero que aparte sepan que por qué el hashtag no 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 así de sencillo cuando se lo gane le enviamos una carta explicándolo tú firma luego pregunta ahí está Pablo Magaña el primerito no el screenshot se lo voy a tomar a todos los comentarios pa que tito vean Pablo fue el primero Pablo Magaña Pablo Magaña estamos anotando para que para que no se nos pierdan los nombres y ya sepamos, te pasamos el contacto aquí ya va, que le voy a tomar una foto a los hashtags acuérdense también que Marzo Pélez va a estar en el próximo equipo otaku es correcto así que ahí también lo vamos a poder ver preguntarle, llevar su taller y todo bueno, ahora entonces, la segunda planta vamos a la segunda planta, cuál es la dinámica a ver no sé si hacerles unas preguntas y que comenten y el primero que respondan hay que darle chance también a la gente que no vio todo el programa oh, bueno entonces, a ver Pavo invéntate una idea también a ver, que podemos preguntar mi Instagram como ilustradora, cuál es? ah, bueno, hay que contestar de una vez de primero el Instagram de ilustradora de Pau el primero que comente se ha ganado esa plata hey, no se equivoquen dije planta, ¿no? no dije plata no hay dinero de promedio planta, la planta a ver, esta, esta en lo que a ver si encuentra la página ok, esa es una a ver, mando otra la vamos, la tercera la feria es shock ya ganó Salle ya anotado, aquí, ven la planta, la planta ahí está bien, bien, bien ok entonces ya, ya tengo una la tercera planta prosigo que te ganaron, hijo Roberto, llegaste tarde pero muy intento muy, muy intento porque lo encontró ajá prosiguen y la tercera planta ok tercera planta esta solo que sin la maceta porque está un poquito dañada el cactus en otra macetita pero esta planta el primero ojo que me mande un mensaje de whatsapp al número de marsupiales aquí lo tengo ahí está el primero que envíe y que ponga expotacu tv ahí está el primero que le envío un mensaje con el que le ponga el primero en el mensaje expotacu tv se gana la tercera por whatsapp por whatsapp aquí estoy aquí estoy viendo primero que me llegue en vivo y directo en vivo y directo solo expotacu tv ahí primero ahí está todavía todavía nadie nadie ahí está ahí está ya llegó el primero a ver pero pero no no ha cumplido con con el segundo el segundo que dijimos el primero que ponga que tiene que decir expotacu expotacu tv todavía todavía ya 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 salió ya salió ya salió mandaron tres mensajes así y dijeron hola pero la la condición era que pusieran expotacu tv ahí está el primero que puso fue déjenme verificar aparece yo creo que es meléndez no lo tengo registrado meléndez foto roberto meléndez a ver voy a tapar su número perdón aquí él fue el primero en mandar expotacu a whatsapp entonces él se gana la tercera planta roberto meléndez bien bien roberto meléndez tercer ganador bien 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 bueno ya lo tienes en los contactos ya lo tienes en los contactos que igual estaba viendo parece porque igual le envió solo que le envió en tercer lugar y otra persona de actriz igual mandó pero igual lo envió después y bueno supongo que aquí lo tengo como wendy pero igual fue después de roberto anotado roberto meléndez de roberto agradezco los mensajes igual este ahorita vamos a hacer otra dinámica a ver si se la pueden ganar ok cuarta planta la cuarta planta a ver va a ser de entre todos los comentarios que se hagan este vamos a sortear ahí que contesten el nombre de su suculenta favorita de entre todos esos ahorita le vamos a tomar una captura y se va a rifar entre esos la tercera planta a ver que comenten la cuarta la cuarta perdón cuarta planta ok a ver muestra muestra la planta de nuevo sí pero que pongan cualquiera a su favorita cualquiera o sea no tiene que ser esa pero no no ahorita viene otra que si va a ser la prueba definitiva ok la prueba definitiva de de del crato 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 petalum para guayense excelente excelente buena buena planta favorita ahí va el primero a ver suéltanos más suéltanos más planta favorita comenten comenten uno por persona claro ya entre eso mis plantas favoritas son la matemango y la de coco ok beatriz recién nos dice la agortia agortia sí sí las conozco ese es un género de plantas incluye varias especies pero si son permítame ver si tengo una aquí tengo una mano estas son las agortias parecen como se me quitan de hecho a esta le llaman sabi la cebra igual es el nombre común está bonita tiene como unas rayitas a ver qué más comenta la calancoe calancoe de hecho esta es una calancoe esa es la que se va ojalá la de mango es la mejor que hay unos segundos más para que comenten los que no han comentado y nos están viendo ándale los que todavía no tienen plantas yo comenté yo comenté mis dos plantas favoritas no sé cómo no pero tiene que estar escrito escrito ay a ver e e che veria pálida esa no no tengo a mano pero tengo esta en que veria sedum sedum adolfi sedum tampoco tengo a mano pero sí son muy bonitos son muy bonitos de hecho curiosamente en este tipo de plantas las flores no son es más vistosa la planta en sí que las flores porque luego da un una varita floral pero las flores son diminutas no diminutas pero sí menos de un centímetro ajá como ese tipo y lo más bonito de estas es como la forma rosetada que tienen y los colores por ejemplo esa es como café carmesí más o menos y eso por ejemplo esos tonos igual deben ser por el sol si se ponen en sombra a veces se ponen un poquito verde a ver último comentario dos más que comentes un planta favorita para que sean entre esos los que se rife la cuarta planta y ya de ahí se cierra comentarios si creen que ya ya con eso yo digo que con ellos porque si de hecho ahí mi favorita es la actinidia deliciosa órale si la tienes en físico si la tienes en tu colección me gustaría que me la enviaran de foto para conocerla un poquito más Echeverria no es un apellido Echeverria ok entonces yo creo que ya está ahí comentarios si ok de esos ahorita con calma vamos a publicar entre esos que comentaron para sortear entre ellos los va a sortear Neil los va a sortear ahorita vamos a hacer los papelitos con calma todo con fin legal ahora entonces la última planta como va a ser la dinámica de la última planta no sé si ponérselas así no sé si sea muy complicado les voy a mostrar ahorita una planta y quiero que me digan es que no sé si el nombre científico porque a veces bueno yo se la voy a poner complicada además de que lo que diga Neil yo ya no cuento dice Saye porque ella ganó es correcto 10 puntos para Saye porque pero como te decía a la pregunta que le va a hacer Neil le va a agregar que tienen que seguir a Marsupiales tienen que seguir a Neil perdón como es la de Place ah NERV NERV vamos a escribirlo vamos a escribirlo aquí N E E M M R no N E M M R place ah bueno si nada más busquen así en busquen en tienen que seguir esta página en Facebook tienen que seguir a Marsupiales tienen que seguir a Spotaku TV ¿verdad? por favor claro que a Pauferia y a Punker uuuh es mucho ahí está Neil esa 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 si esa si es no cuento tampoco pero bueno al menos quería compartir cuál era mi favorita está bien ahí está Marsupiales le voy a dar el brillo perdón está Marsupiales Pauferia y Punker sí y Spotaku TV porque si no qué chiste sí claro entonces hago la pregunta no sé si esté difícil o esté muy fácil sí pero se las puedes alivianar Pauferia la Feria a ver el que conteste la pregunta tiene que estar siguiendo las cinco páginas así es y si y si nos enteramos si podemos ver quién está aquí exacto ok entonces a ver qué tan difícil a ver déjame explotaku y el club dice el otro y una planta y alivian un nombre ve al colgado bueno bueno de paso que sigan club de cuervos eso no importa si si no está pero de paso siganlo pues ya es ganancia ya es ganancia de paso o sea no es requisito para la planta pero de una vez pasen por ahí club de cuervos club de club deportivo el cuervo de trabajo acuérdense que marsupiales va a estar en la expo taco cuervos también va a estar punker va a estar la feria shop va a estar vamos a estar todo así que ahí nos pueden ver nos pueden encontrar hasta ahorita 24 o 25 de octubre todavía tenemos esas fechas pues porque ajá pandemia entonces si hay que esperar que dice cualquier ajá a ver que dice que dice papá gatel y si nos deja salir de la casa ¿cuál es la página de Pau? la página de Pau es Pau Feria o pon la feria shop y te va a salir en Pau Feria y te va a salir Pau Feria shop en Facebook ya entonces el reto ya están los papelitos no no eso va a ser la parte y le va las va a publicar en marsupiales ok perfecto pues están pendientes de la página de marsupiales porque ahí va a salir el otro ganador el ganador de la cuarta planta de la cuarta planta quinta planta no sé si esté difícil pero ahí va escuchen bien tienen que escribir en comentarios el primero que lo escriba el género taxonómico de la planta que les voy a mostrar género taxonómico nombre nombre común no porque pues es un poquito fácil pero igual si ya se lo saben les va a ayudar pero no el género taxonómico no importa la especie completa el género de qué género entonces muestra la planta ustedes dicen y se va a ganar esta misma planta 3 2 1 coméntenlo pues ya lo dijo el género no pero dije ah pues debieron a ver cuesta atención el género el género el género parece parece un abo ah sí parece no parece una jícama una jícama sí parece ¿ya comentaron? está buscando está buscando el género el género se los acerco más para que la vean miren sí está facilita chamacos veaucarnia listo ¿quién fue? Pablo pero ya ganó Pablo ah no ya y Sayo dice que Alien preguntando pero no sabe ahí está el que no haya ganado copia de la respuesta y póngale pues ya el que no haya ganado de una vez que se copie la respuesta de Pablo que ya ganó ya se las ganó por les ayudó ahí está la respuesta nomás que tiene que copiar y pegar el primero que pero hay que ver que esté bien escrito bueno va a ver B A U veo beucarnia ok ok chamacos escríbanlo copianlo y péguenlo ya va ¿qué? han comentado ya perdón tengo que usar mis letras nuevas para poder leer permítame si me veo un poco raro en ella pero no importa no no me más fácil no pueden dice Pablo sí B-A-U-C-A-R-N-E-A ahí está carneal sí sí bien 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 pero no la más fácil no puede ajá no ha escrito más nadie Dani copia y pega Uy ahí está es porque la mordió mi gato yo creo no pero ya está saludable sí o sea ya le quiere regalar porque para que la gente para que su gato no la muerda más la muerda otro gato ahí está Dani ya la escribió Dani ya se la ganó Dani veo carneal bien ahí está amigo firme bien entonces solo queda la cuarta planta que voy a hacer al rato el sorteo de los que comentaron y de mi parte las plantas son es todo no sé si tienen alguna duda más comentarios síganos en sus redes sociales recuerden tienen que seguir a todas las redes sociales porque si no no se ganan ganar ninguna marsupial botánico marsupial botánico en instagram y marsupial estabasco en facebook marsupial estabasco en facebook instagram marsupial botánico en youtube igual como marsupial botánico y whatsapp ahí está el número de teléfono bueno ahí escribió Dani de eucarnia y yady nena escribió también weng escribió aspar asparagasea creo yo creo que lo dije bien asparagasea asparagase 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 ajá bueno eso pero bueno ya fue tarde no es ahí está nada más queda la rifa y están pendientes de las páginas de marsupiales tabasco en facebook instagram marsupial botánico youtube igual marsupial botánico y por whatsapp en el número si quieren se los repito 9933 94 52 26 les agradezco no se hayan visto les agradezco a compañeros de expotaku tv a punker pauferia no sé en qué más puedo comentar dudas cuervos no hay más dudas bueno entonces ya saben quédense su casa no voy a decir malas palabras pero quédense su casa lávese las manos laven a sus plantas a sus perros a sus perros todo antes de llevárselo a la boca absolutamente todo este ya saben posiblemente expotaku para fecha octubre octubre 24 esperemos que papá gatel nos deje hacer el expotaku de esa fecha y cortese bien sin mirar aquí algo que quiera agregar amigos no pues bueno repito agradezco la oportunidad de estar aquí con toda la gente de expotaku tv poder permitirme compartir un poquito de esta pasión que tengo y también del conocimiento y en este caso lo que estudié y que me gusta mucho y pues todo sea para ayudar precisamente a la gente y que las plantitas no se mueran bueno ahí está por mi parte ya saben todo lo que les dije pam como igual aquí si es que estoy leyendo los comentarios pero si muchas gracias por vernos ya saben que también aquí nosotros tenemos verdad amor por estas plantas y pues todo lo que quieran saber ya saben búsquenlo a ellos ellos les pueden recomendar lo mejor lo que necesiten ustedes y pues ahí están sus páginas de redes sociales su teléfono pues nada más bueno muchas gracias por acompañarnos nil ahí agregas al regalo de la cuarta allá dinero porque ya dio su favorita también llegó a tiempo ok 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 entonces no 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 no